¿Cómo están amigos y amigas de Youtube? Soy Nico de Arsid y les doy la bienvenida a una nueva recogidita. Este segmentito del canal en el que les muestro las cositas que voy juntando, me trazando por ahí, girando y practicando este noble hobby que es el coleccionismo. En esta ocasión tengo que hacer un par de agradecimientos antes, que son principalmente a mi amigo personal, el Gomita, que fue quien me regaló todo esto, excepto este robotito. Y también tengo que agradecerle a Nahuelito, que él guardó estos juguetes durante como 3 años antes de dármelos, porque nunca nos encontramos, así que a ambos los tengo en el corazón. La verdad es que es un lote que personalmente me tiene muy contento por estos dos caballeros más que nada. Los vengo buscando desde hace 25 años como un pelotudo, lo cual es algo que no me enorgullece demasiado de decir, pero al fin llegaron a mí. Y además acá tengo para mostrarles cómo lo restauré de manera casera, porque a este le faltaban las gambas. Por último, este robotito es uno que compré hace poco, se lo compré un chabón por el Marketplace, de aquella red social que no se debe nombrar. Y lo compré simplemente porque me gustó mucho y se los quiero mostrar porque es la verdad un ítem muy, muy lindo. Vamos a arrancar por los más complicados, que son estos caballeros con sus armaduras. Tenemos el caballero de Libra, versión Saint Fighter. No es de Bandai, pero sin embargo tiene piezas que son de metal. El caballero está completo, excepto por esta cosita que va en los pies. Nunca supe cómo se llama esta pieza, pero que va encajada ahí. Que encima, bueno, encaja mal. Pero el caballero está completo y es de bastante buena calidad, debo decir. Con las piezas de plástico por ahí es donde más salta la ficha de que el juguete es trucho, porque son bastante pedornas. Incluso hay algunas partes de las armas que no encajan bien. Las armas, por cierto, están todas. Esto me parece fantástico, porque hasta incluso están las cadenitas estas del escudo, que son súper frágiles. Entonces la verdad que estén es un milagro. El segundo bastón, que es el que se arma en tres pedazos, por ejemplo, está tan mal hecho que queda todo flojo y no... Estéticamente no se ve bien. Bueno, la verdad es que no está tan mal ahora que lo miro de nuevo. Están todas las armas. Es un caballerito muy completo que me tiene muy contento, porque además algo que me va a llamar mucho la atención de este lotecito es que están muy bien conservados. Miren cómo brillan. Es impresionante. El tótem seguramente se puede armar. No lo voy a hacer. Y por otro lado tenemos un caballero de Capricornio de la marca Nada. Un caballero trucho que es todo de plástico. Que sin embargo es una armadura que me gusta muchísimo. Cómo queda. El Capricornio trucho la verdad es que tiene muchísimo encanto. Yo lo tengo trucho y original. Y ahora lo tengo trucho de nuevo. Y la verdad es que es muy, muy lindo el bootleg, digamos. Este caballero solamente tiene dañado acá, en el palito. Así que solamente se mantiene por presión. Y acá atrás también lo mismo. En la falda. Es una pena esto porque no hay solución. Y estas uniones en algún momento van a empezar a gastarse y va a estar cada vez más flojo. Y no va a poder quedarse puesto. Este está completo. Tiene hasta los cositos de los pies. Muy, muy lindo el ítem. Después, este que en realidad técnicamente no es mío. Sino que me lo pasaron para que yo lo conserve hasta que su dueño lo reclame. Que si no me equivoco es el Rasta. Rasta querido, si estás viendo esto podés reclamar este juguete. Que es un Transformer que se llama Retrax. Es muy loca la historia de Transformer. Porque hay dos versiones. Una se llama Retrax, que es esta. Y es una versión Yankee. Y una versión japonesa con otros colores. Que se llama Powerhug. Abrazo poderoso, digamosle. Lo que me pareció loco es que en la versión Yankee este Transformer es malo. Es de los Predacones. ¿Cómo sé que es de los Predacones? Porque miren lo que pasa acá. Este está buenísimo. Miren, si yo le doy calor al sellito este. Miren lo que se ve ahí. Ahí se empieza a notar mejor. Ese es el loguito de los Predacones. Que vendría a ser los malos. Y en la versión japonesa este personaje es bueno. Así que, no sé. La verdad que ahora que lo digo en voz alta me parece una pelotudez el dato. Pero es una curiosidad. Tiene varias acciones este personaje. Como por ejemplo. Las mandíbulas estas y la cola. Con este botoncito. Tricky. Te ataca. Y te morfa. Lo cual está buenísimo. Y además, cuando el personaje está asustado. Truc. Se convierte en un bicho bolita. Impecable. Ahora. Este caballero iba a decir. Miren. Tonto de mí que distraído que estoy. Estoy emocionado por ver lo que viene. Este Transformer. Es criticado. Según he leído. Por algunas razones. Miren. Algo que me llama la atención por ejemplo. Es que cuando lo transformás. Tiene como una pijita así. Medio de aguijón. Re sagradable. En realidad esto debería ir así. Esto se gira acá. Liberando el torso. Esto se traba. Con ese mecanismo que tiene. El mecanismo que hace esto. Hay que trabarlo ahí. Hace un ruido. Y un. Una resistencia. Muy agradables. Muy agradables. Esto se da vuelta. Y esta es la cabeza. La cabeza es medio un quilombete. Ahí está. Esto no sé si va al revés. Incluso. Pero quedaba bien recién así. Bueno. La verdad es que podría ir de las dos maneras. A ver si lo voy a dejar como estaba. Bueno. Esto es lo que me molesta de este juguete. Que este coso. Hay que sacarlo y darlo vuelta. Con el tiempo. Esto se. Se gasta. Igual son muy buenos materiales. Son muy buenos materiales. Acá están las manos. Que están enganchadas. A un agujerito. Vamos a ver si las puedo sacar. Ahí está. Ahí hay una. Son medio complicadas de sacar. Por ahí hay que valerse. De algún tipo de material extra. Como esta tijera. Por ejemplo. Ahí está. Lo cual bueno. Termina dañando el juguete. Después de varias veces. Pero para esta ocasión. Esto para el video es una ocasión especial. Así que puedo tratarlo con un poco menos de cuidado. Tiene estas manitos. Miren que raro que es el. El transformer. Yo por ejemplo. Quiero jugar con él. Calcula que también le podría. Desactivar estas cosas. Miren. Ahora me gusta más. Tiene como unas. Super garra. Está buenísimo. Claro. Esto es cuando está. Aferrado ahí. Vamos a seguir investigando. Yo le puedo sacar las manos. Y ahora miren. Las manos se quedan trabadas. Así. Y cuando yo aprieto este botón. Tac. Power hand. Y ahí el nombre en japonés. Ahora se puede hacer de otra manera también. Aferrando esto acá. Es increíble la cantidad de tiempo que estoy pasando con un juguete. Y miren ahora. Me parece que este me gusta más. Como queda con estas super garras. Pero bueno. Algo que le critican. Que me parece que un poco de razón tienen. Es que el juguete. Porque esto me pasa a mí. La verdad es que me pasa. Es un juguete excelente. Pero ahora. Miren como está brillando el logo. Zarpado. Si bien el juguete está buenísimo. Como verán. Estuve unos buenos 15 minutos. Con él ahí. Disfrutándolo. Le critican mucho. Que se apoya mucho en un gimmick. En un truquito. Literalmente. Y es cierto. Más allá del truquito. Yo con este personaje no puedo jugar. Mucho más. No le puedo girar los brazos. Por ejemplo. Así que es simplemente eso lo que ocurre. Es un juguete. Que un mecanismo de acción por ahí. Lo acerca más a un juguete de McDonald's. ¿No? Pero más allá de eso. Es increíble. Y el material. El material. Ay Dios. Qué lindo que es tener juguetes originales. Porque la verdad es que es una belleza el material. Es un gusto manipularlo. No. Es impresionante. Es un placer enorme. Esto. La verdad. Siguiendo con los Transformers. Tengo este robotito. Que tiene estos colores tan agradables. Con este celestito. Y estos metalizados. Y estos stickers. Estos stickers. Estos stickers me llegan directo al corazón. La carita por supuesto también. Es muy inestable. Pobrecito. Miren como tiene. Las piernas están todas flojas. Y bueno. Y bueno. Se le gastó muchísimo acá el cromado. Pero. Es muy lindo juguete. Es muy lindo juguete. Esta es la forma robot. Ahora les voy a mostrar la forma también. Es una forma animal robótico después. Medio tirando a Power Rangers. He visto un juguete. Que el patrón de transformación era similar a este. Pero tenía varias diferencias estéticas. Así que no sé. Bootleg de qué es esto. Vamos a convertirlo. Se dobla la cabeza para acá. Entra ahí. El ala. La verdad es que no sé. Como puede. Creo que es libre. Lo podés poner. Como quieras. Acá tiene igual esto para que trabe. Para que no lo gires más de ahí. Que bueno. La verdad es que el material es tan viscoso. Que este plastiquito sobre todo. Que no lo retiene. Miren qué lindos detalles. En la parte de arriba también. Esos stickers. Muy ochentero. Muy. Muy ochentero. Las zonas las vamos a dejar así. Los bracitos que estaban así bajados. Se hace esto. Truc. Y se quedan ahí firmes. Trici. Y los pies. Creo que es la parte que más me gusta. Se giran. Y se ponen así. Truc. De este lado. Los pies tienen. Unas garritas. Miren qué lindos. Lamentablemente no lo puedo. Sostener. Con su mejor postura. Por eso de que está gastadísima la parte de las piernas. Pero bueno. Miren. Queda así. Muy. Muy linda figura. Muy linda figura. Y por último. Lo más lindo de esta colección. Que son estos caballeritos que vengo buscando hace siglos. No es que nada porque de chico me los regalaron. Me regalaron uno. Y ni bien lo abrí. Se me partió una pierna. El enganche que tiene. Es ultra frágil. Son juguetes muy truchos. Son. El juguete trucho por excelencia. Son estos caballitos del Zodíaco. Y bueno. Lo que me pasó fue que. Al parecer tengo debilidad por este cromado. Que es pintura cromada primero. Y arriba. Una pintura de un color. Que es medio transparente. Y de este brillito. Que me vuelve loco. Me atraviesa el corazón directamente. La verdad es que. Es una sensación impagable. Una sensación impagable. Miren lo que es este brillito. Me conmueve hasta lo más íntimo de mi ser. Uy miren como se saca la. Uy miren el bracito lo que es. Adentro tiene como una estructura negra. Me encantaría abrirlo esto me parece. Miren no tiene. Uy se sale todo. Estos no se salen. Estos no voy a probar. A ver si se puede abrir. Ay me parece que está pegado. No. Pero bueno. Muy lindo esto. Como está hecho. Ahora lo loco. Lo más curioso. De esto. Es que uno los ve. Y dice son de la misma colección. Pero son muy diferentes en realidad. Por ejemplo los brazos. No son como estos de recién. Los brazos adentro tienen una bolita. Que traba. Para que vos no lo puedas sacar. El plástico del que están hechos. Son de color piel. Al contrario de este. Que se nota que está pintado sobre un plástico negro. La cabeza no se sale para arriba tampoco. Y las piernas tampoco tienen este mecanismo. Ahora si lo tienen. Porque este juguete. Que como verán. Está completo además. El pelo de Jiru está separado en dos. Para que pueda cubrir la espalda. Y este juguete estaba roto. Le faltaban. Las piernas estaban partidas. Como esto venía con un palito que salía. Con un circulito. Aparentemente manipulándolo se les partió. Porque era muy fácil que se parta. Y bueno. Yo lo restauré con un palito. De un chupetín. Que bueno. Me comí un chupetín. Corté el palito. Y le hice con un tornito. Unos agujeros a la pierna. Lo suficientemente profundos. Para que. Ponemos el palito acá. Y apretados. Tendría que ser. Hay que cuidar de no. No zarparse con el grosor. El palito lo pasamos por ahí. Y Turok. Apretamos lo más posible. Y quedan las piernas ahí. Es un arreglo que. Es muy efectivo. Me parece. Uno va a andar jugando como un pibito. Con esto. Así que. Me parece que es una manera muy digna. De conservar esta figura. Que tanto tiempo venía buscando. Atrás miren. Tiene estos palitos. Y este también. Tiene unos palitos partidos. Que. Demuestran que por ahí había. Alas. En este juguete. Alas que se perdieron. Lamentablemente. Pero que me hubiese encantado. Ver. Verlos con ellas. Y bueno. Como verán. He dejado mi escritorio. He hecho una pintrafa. Así que. Ya es hora de. Irme. Y ponerme a ordenar un poquito. No sin antes pedirles. Que si les gustan los videos que hacemos. Se suscriban al canal. Y si quieren hacerlos el aguante. Lo compartan con sus amigos y amigas. Entusiastas de coleccionismo. Síganos en Instagram. Donde compartimos material. Que por ahí no. Tiene suficiente fuerza. Como para dedicarle un video. Y si quieren ver. Gameplays. De juegos clásicos. Estamos jugando cada tanto en Twitch. También nos pueden seguir ahí. Eso fue todo. Y espero que les haya gustado. Chao.